Muy buenas, soy Tafi y el día de hoy vamos a grabar un video llamado Captura de la lana, así que vamos a jugar una partida de esto porque no sé si será bueno o malo, no sé pero yo siempre, cuando yo juego acá, me voy mal, así que no sé Nah amigo, dale, no seas así, amigo Ay hijo de tu mamá, amigo, dale Por lo menos quiero campear, amigo, dale Dispara otro, a mí no me dispara El problema es, mira amigo, amigo, que onda con ese tipo Amigo, que onda con esos sonidos de bloques, amigo Que onda amigo, que tiene o que amigo, viste que como cosería ese tipo Amigo, que onda con este bobón O sea, tenía un vibrador o que A ver, creo que aquí pasa normal Y nadie vivió, ah, ya ves, aquí se volvió Dale amigo, dale amigo, dale amigo Porque es una sida amigo, ya ves Dice como, dice como golpea No, amigo, no, 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 no No, amigo, casi, bueno Yo, no, amigo, por qué suena así Amigo, dale, no, si me complica también así, no te me jodan No, amigo, yo me estoy enojando Qué paja, amigo, hasta allá, no sé por qué me enojo, amigo Assume que no, igual No me tengo que enojar, amigos, así que Enojarse es mal, ok Eh, pará, pará, ¿y ese? Amigo, ¿qué hace el otro? Amigo, ¿qué onda con ese tipo? No me ayuda Amigo, ¿qué onda con ese tipo? El tipo ni quien me ayudó para nada Ni quien me dijo, no, ¿te voy a ayudar? No Eso es lo malo de capear, amigo Cada vez que la gente te sigue Y el otro no sé dónde está ¿No ves que se está acabando una persona ahí? ¿No ves, amigo? Ahí hay una persona que se está acabando No, a mí no me vayan Ahí está, matele, amigo Por no ayudarme, amigo Ese tipo no me ayudó para nada, amigo Casi mato con el otro Y ahora sí, amigo Y ahora no sé cómo, capaz porque Escapé y ya no sé cómo salir, así que... No, amigo, casi malo No, puede ser, amigo, dale, amigo Dale, dale, dale No, amigo, casi mato a ese tipo Amigo Amigo, ¿qué le pasa a la gente hoy día? Amigo, ¿qué le pasa a la gente hoy día? ¿Viste cómo costré ese pata? ¿Qué onda, amigo? No Amigo, me van a matar Todos me van a matar Todos me quieren matar Todos me quieren matar, amigo Dale, amigo, no me dejes que apie una lana Ahora sí Pero, ¿por qué me voy a pegar a mí, amigo? Yo no tengo nada que ver ahí Por favor, ¿qué es Steve? No me golpeé, no me golpeé Por favor, Steve Y va a ser esta single Va a ser otra single No, amigo Pero bueno, ¿qué importa? Igual yo no dejes que apie igual Pero, amigo, ¿qué pasa con ese single, amigo? Mira, ahorita va a ser single, seguro ¿Qué? No, amigo, no te creo Amigo, ahí se lo legal, amigo A él se lo regaló, amigo A él se lo regaló, amigo No, amigo, el tipo que me traicionó No, justo, recuperó el doble Y anote, creo No, amigo Amigo, ¿cómo se caía el otro? Amigo, ¿cómo se caía? Mira, el otro también se caía así Ay, mira A ver, es una de verdad como no sepa construir Ay, amigo, ¿también me caí en el mismo sitio? Ok, tenemos doble lana Así que no sé cómo voy a escapar A ver ¡Gracias! 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 Dweisea Uh Uf, amigo Estaba en corazón Ya Ya Es como que te doble Amigo, dime que el otro no me... Ya, pasó tu padre Y, ya Me mataron, la verdad Os odian mañana Porque mañana no puede ser No tengo捕�io, died ¡Ya, ya, ya! ¡Ah, sí! Mierda обыч Dime paz ¿Dónde está? Dale ¿Dónde está? Él ante, no. ¡Aquí! ¡Fue! ¡Aquí! 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 ¡Ya! ¡Ya! ¡Dime que nadie me dispara! Mira, apúrate que no me dispara ¿Por qué que me caiga? ¡No puede ser! ¡No! Amigo puede llegar! ¡No! Amigo, buenísima! ¡Llegué! ¡Llegué! ¡Buenísima! Amigo, ¡por fin! No, amigo, ya está, 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 perdón, mi emoción, espero que les haya gustado el video de hoy, un montón, porque justo ahorita estoy grabando en Damenchi, o sea, en 9S no, porque justo se me olvidó por leer la voz, o sea, la voz de grabar, pero bueno, que importa, vamos a mandar los saludos a todos, porque sí o sí lo voy a mandar, pero bueno, unos saludos a Píparo, Niachu, Rivo Nucleico, Ajay, Jorge Mí, Marcos, G3, Quinchatal, 717, Liz Nestle, Soy Steve, 03, Luis, Tertru, y... Coles Buu, de nuevo, pero bueno, espero que te haya gustado un montón el video, y espero mejorar más los edits, espero que de que deje un like, ¿por qué? Porque me ayudarías un montón, pero bueno, nos vemos hasta la próxima, y unos abracitos desde acá lejos, hasta la próxima, bye bye. ¡Gracias!